No se puede creer, no se puede entender, es inexplicable, sobre todo porque había chicos de 9 y 10 años en esta fiesta erótica, Gaby. Sí, pasó en Tucumán, en la localidad de Yerbabuena, dentro de una casa particular que aparentemente organizaba de forma habitual este tipo de fiestas en la que, bueno, no se fijaban si había, por ejemplo o no, menores allí presentes. Estas imágenes se viralizaron, ocurrieron dos semanas atrás en una de esas fiestas, donde se ve, claro, a una pareja de strippers dando un show que incluía escenas hot. Sí, ahí se está sacando la ropa. Se está sacando la ropa, quedó prácticamente desnuda, dejaban que participantes ahí, personas del público, los tocaran también, tanto a ella como a la pareja. Sí, y en el circulito rojo, Gaby, son los menores. Claro, ahí identificaron que había chicos, había tres chicos de entre 9 y 10 años. Y después de este show, que fue lo que ocurrió, la pareja de strippers comenzó a tener sexo de manera explícita delante de los concurrentes, arriba de una de esas mesas de pool. Bueno, estas imágenes que, como te decía, se viralizaron, llegaron a la justicia, no hubo una denuncia formal, pero la justicia decidió intervenir de oficio y comenzar las averiguaciones por corrupción de menores, justamente al identificar que había chicos allí presentes. Aparte, Gaby, las consecuencias psicológicas, te lo dice cualquier psicólogo, psiquiatra, y seguramente vos desde tu casa lo deberás entender perfectamente. Son irreparables que un chico de 8, 9, 10 años vea esto en vivo y en directo. Desde ya no se entiende, o sea, ¿quiénes lo llevaron ahí? No puede discernir. Si fueron los padres, porque vos decís, bueno, tal vez fueron con los padres sin saber lo que iba a pasar en esa fiesta. Bueno, pero perdoname. Cuando comienza, agarras y te vas. Se levantas y te vas. Desde ya. Pero no, allí transcurrió todo delante de los chicos y ahora la justicia está investigando. Hubo un allanamiento porque identificaron la casa. Era una casa particular que durante el día trabajaba como en una casa de pool. De noche tapaban los vidrios con nylon negro y se realizaban estas fiestas, se encontraron las pulseras que les daban a los concurrentes, secuestraron teléfonos celulares, están justamente revisando toda la información. ¿Detenidos? Hasta el momento no hay ni detenidos ni tampoco acusados formalmente de ningún delito, pero la investigación continúa y lógicamente el escándalo también. Pobres chicos, ¿eh? Gracias Gaby, seguimos así.